El año 2015 es el gran año de las infraestructuras para nuestra provincia. El conseguir la llegada de la alta velocidad a Castellón es un sueño histórico de esta tierra que ha visto como sus oportunidades de crecimiento en lo turístico con los pasajeros y en la exportación con las mercancías. Han estado mimbadas por no tener las capacidades o las oportunidades que otros territorios tenían y hoy veremos, este año veremos, ese problema resuelto que junto con otras infraestructuras que hoy anunciaba el Secretario de Estado de Comunicaciones, de mejora en carreteras o con la puesta en marcha el mes que viene de los primeros vuelos regulares desde el aeropuerto de Castellón marcan sin duda un punto de inflexión en una tierra que ha mirado al exterior siempre como una oportunidad de ganarse el pan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!